Ahora hoy estamos contando votos por este empate técnico que se observa entre Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Nos olvidábamos ya del empate de Tinelli en la AFA, buen empate en ese caso bochornoso. Vamos muchachos cargando datos, dijo Tinelli a través de la red social Twitter, que hay que llevar a los chicos al cole. También siguió Tinelli, nos cargan a todos aseguró y culmina diciendo fuimos unos adelantados con el 38-38, se viene el 34-34 y deja ese jajá la risa, que me parece que tiene algún dejo de irónico en la mañana de hoy respecto al empate entre Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner.